Saber más. En la búsqueda incesante del conocimiento. Hola como están amigos de Youtube. Hoy vamos a hablar acerca del subjetivismo, una de las doctrinas filosóficas más importantes en la historia de la filosofía. Como habíamos visto en el vídeo acerca del escepticismo, este se nos presenta como un sistema o doctrina que cree imposible el acceso a la verdad. El subjetivismo va en la misma línea pero de un modo diferente. Vamos a clarificar esta diferencia propia del subjetivismo en su intento de negar el acceso a un conocimiento verdadero. Empecemos. Tal cual indica su nombre y teniendo en cuenta siempre la etimología de las palabras, subjetivismo nos da una clara referencia a la palabra sujeto, y el ismo es un sufijo que significa doctrina o sistema. De esta forma el subjetivismo se nos presenta como una doctrina o sistema que da una relevancia fundamental al sujeto. En el caso particular del subjetivismo, su negación de la verdad está intimamente relacionada con la importancia que le da al sujeto de conocimiento. Para el subjetivista hay una verdad, pero le impone límites a la misma, y estos límites vienen dados por el sujeto que conoce y juzga. En una palabra el subjetivismo limita la validez de la verdad, a quien pronuncia la verdad, al sujeto, ya sea yo mismo que les estoy escribiendo, o ustedes que están viendo el vídeo. Hay dos tipos de limitaciones para la validez de la verdad, una verdad puede ser valida solo para un sujeto individual, o puede ser valida solo para un sujeto general. Aclaremos de forma más simple esta doble concepción, si yo pronuncio lo conclusión matemática de que dos más dos es cuatro, para el subjetivista individual, esta verdad solo será válida para quien lo está pronunciado, en este caso yo mismo, pero para ustedes que están viendo el vídeo o para otras personas puede ser falso, por el contrario, para el subjetivista general, esta conclusión matemática será solamente válida para el sujeto general, en este caso solo para el género humano, esta verdad será solo válida para todos los individuos de la especie humana, pero puede ser falso para individuos de otra especie que estén organizados de forma diferente. Como se dará en cuenta tanto el subjetivismo individual o general, limitan la validez de la verdad, la diferencia es que el primero la limita al individuo, mientras que el segundo la limita a un grupo de individuos, en este caso la especie humana. El subjetivismo individual, solo cree en verdades individuales, cada uno tiene su verdad, en cambio el subjetivismo general cree en verdades supra individuales, muchos individuos de una misma especie pueden tener una verdad en común. Si bien son dos clases diferentes de descreimiento en la verdad, ninguna de los dos acepta una verdad universalmente válida, es decir una verdad objetiva que valga para todos. Aquí surge una gran problemática, una verdad que no sea universalmente válida no tiene sentido, ya que una de las notas esenciales y fundamentales del concepto de verdad, es universalidad. Vamos a explicar esto con un ejemplo bien cotidiano, si voy caminando por la calle, y una persona me pregunta, ¿tienes idea dónde está la terminal de trenes central?, si yo sé dónde queda, guiaría a esa persona diciéndole en qué lugar queda y cómo llegar, ya que la terminal de trenes central, está ubicada en un lugar específico, y es una estación terminal, ya que ahí terminan todos los trenes, por eso cuando me pregunta la persona, no la guío hacia una estación de tren intermedia, sino que por el contrario la guío a la terminal de trenes, que es donde inicialmente desea ir la persona. La existencia de la terminal de trenes y su ubicación específica es una verdad totalmente objetiva, su validez como verdad, no depende de mí como individuo, ni de un grupo de individuos, así haya una civilización inteligente en la galaxia de forma organizada totalmente diferente, con diferente idioma, con diferente transporte, cuando tengan que referirse a un lugar específico que representa dónde termina el transporte de su galaxia, aún utilizando otro nombre, querrá significar lo mismo, expresar con un concepto aquel lugar donde termina algo, en esta caso un transporte, y expresar dónde está ubicado ese lugar, ya que todo objeto está en algún lugar, así como yo estoy acá haciendo este vídeo, y ustedes están en algún lugar específico del mundo viéndolo. De ahí que es un sinsentido una verdad que no sea universalmente válida, si yo digo la terminal de trenes X está en X lugar, esto será verdadero si la terminal de trenes X existe y si está en ese lugar X que dije, si esta concordancia entre lo que digo y lo que es se cumple, no tiene sentido limitar su validez a una persona o a un grupo de personas, si existe la terminal y está ubicada en el lugar que dije, existe y está ubicada en ese lugar para todos. Siempre que haya una concordancia entre un determinado juicio y la realidad objetiva, estaremos en presencia de la verdad, y no tendrá sentido limitar esta verdad al sujeto individual y general, si hay guerra en un determinado país, o hay guerra o no hay guerra, si hay guerra el juicio es verdadero, y por ende válido, y vale para todos, si no hay guerra, el juicio es falso e inválido, y no vale para nadie. Pero si comprobamos que realmente hay guerra en X país, no tiene sentido después decir que hay guerra solo para mi o para un grupo de personas, hay guerra y punto, es un hecho objetivo e universalmente válido, simplemente porque es así, es lo que está pasando. Por lo tanto cualquier intento de decir creo en la verdad, pero que diga a su vez que cree solamente en una verdad individual o supra individual se contradice a sí mismo, ya que la esencia de la verdad es universalidad y subjetividad, por decirlo en términos simples, verdad, universalidad y objetividad van de la mano, no se los puede separar. Aclarado el sinsentido de la concepción subjetivista de la verdad, vamos a explicar otro gran problema propio del subjetivista a la hora de querer defender su postura. Si yo como subjetivista digo toda verdad es subjetiva, entro en una gran paradoja, si toda verdad es subjetiva, esto que estoy diciendo solo es válido para mi solamente, por lo cual que sentido tiene defender mi postura, o querer concientizar a otro de que la verdad es subjetiva, si yo mismo con lo que estoy diciendo expreso que toda afirmación vale solamente para el que lo dice, y en este caso solo para mi. Esta es la gran dificultad del subjetivismo, si yo como subjetivista digo que algo es así, eso que digo es válido solo para mi, por lo cual no tiene sentido comunicárselo a otra persona, o persuadirla de que está equivocada al pensar que la verdad es objetiva, ya que si la verdad es cuestión de cada uno, lo que yo digo es verdad para mi, pero puede no serlo para otro. Sin embargo nos encontramos ante infinidad de casos donde personas que no creen en la verdad objetiva nos dicen a los que si creemos en ella que estamos equivocados, esto demuestra increíblemente que hasta el mismo subjetivista, cree y supone la realidad universal de la verdad que niega teóricamente. De otro modo no perdería tiempo en convencerse a otras personas de la verdad de lo que dice, si yo como subjetivista pienso que la verdad depende del sujeto, para que voy a perder tiempo en intentar convencerse a otro de su equivocación, si en última instancia la verdad objetiva no existe y cada cual tiene su verdad y nadie puede estar equivocado, ya que todo depende de quien lo mire. En resumen el subjetivista está convencido que su juicio, toda verdad es subjetiva, concuerda con la realidad, y que es un juicio objetivo, está sumamente convencido de esto, solo que teóricamente lo niega, la verdad, cayendo en una contradicción que lo lleva a un callejón sin salida, ya que decir toda verdad es subjetiva, es lo mismo que decir es verdad que toda verdad es subjetiva. El subjetivismo queriendo huir de la validez universal propia de la verdad, termina cayendo en esta, al darle un valor transubjetivo a su juicio, su afirmación de que no existe verdad, intenta tener una validez que pretende ir más allá del mismo, trascendiendo su propio sujeto. Su discurso busca convencernos que toda verdad es subjetiva y no universal, pero para hacerlo todos los demás tenemos que concebir lo que él dice como universal, este es el gran meollo del asunto, el subjetivista nos dice la verdad objetiva no existe, cada cual tiene su verdad, pero lo que él nos dice lo tenemos que tomar como una verdad objetiva, y no como algo válido solo para él, que para nosotros no tiene ningún tipo de valor. Luego de un análisis arduo y minucioso de tan importante corriente filosófica, estamos en condiciones de dar una definición y diremos que. Subjetivismo es aquella posición filosófica que niega indirectamente la verdad, atacando su validez universal, haciendo depender la validez de ésta al sujeto individual o al general. Hemos llegado al final. Espero que lo hayan disfrutado y les haya sido de utilidad. Me interesa mucho sus comentarios y espero que se suscriban al canal. Muchas gracias.